Cuéntanos por favor, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes? Gladys quería ayudarse a ver un tema con su pareja y quería saber qué era lo que nos unía porque ella se sentía que lo quería, pero que había algo más y que no estaba muy segura, ¿no? Entonces, en ese tema. Entonces, bueno, regresión, ¿no? A ver a dónde nos llevan nuestros maestros y bien rápida se fue a hacer una china. Me dijo, ¡ay, qué calor que hace! ¿Qué estás haciendo? Estoy en el campo trabajando. Ah, bueno. Y entonces yo le digo, bueno, y entonces ahí me comienzo a contar preguntándole y llegó al hijo, Lio, su hijo Lio. Dije yo, acá está el hijo. Acá, ¿se acuerdan que la otra vez pensábamos en el hijo para ayudarla con el tema de que ella quería saber por qué no podía tener hijos, ¿no? Entonces yo dije, ah, entonces vamos a ver a Lio, vamos a perseguir a Lio. Entonces, cuéntame. ¿Literalmente en China? ¿Está en China? En China. Estaba en China. ¿De año? ¿Recuerdas qué año? Sí, 1800, por ahí apunté todo. Ahí está. 1867, algo exactamente como me decía. Bien, 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 bien. Y bueno, entonces, pero para mí esto es como, será demasiado, ¿no? Porque yo soy me auto, soy muy rigurosa conmigo misma. Siempre trato de hacer, bueno, voy a insistir, quiero ayudarla, quiero lograr algo positivo, ¿no? Sacar algo. No solo un chisme, ¿no? Como justo decía ella acerca de todas estas cosas, ¿no? Si no, quiero sacar algo productivo y que salgamos felices a todos. Entonces, bueno, seguía Lio, iba despacito, que siga creciendo, 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 Lio con ella, ¿no? Hasta que, y bueno, y ella, encantadísima, ella, como decías, ella se va también, es como que si estuviera, no sé, conversando contigo o así, ahí misma, ¿no? Y, pero ella está en otro plano, ¿no? Y, bueno, acabamos en que, este, le pregunté que si, que buscara en alguna parte de esa vida a William, o sea, a su pareja. Actuar. Actuar. Y, y entonces, ella, o sea, me dice, es Lio. ¡Lio! ¿Lio? Pero yo estaba, pero, súper emocionada, ¿no? Pero a mí era como que, o sea, juntaba Lio, o sea, no era solamente un hijo, sino también su pareja actual. Entonces, o sea, ya, entonces, seguía, seguíamos, ¿no? Hasta que ya se fue, ¿no? Se fue a la luz, ¿no? O sea, cuando murió, ¿no? Se sentía que le dolía todo el cuerpo. Y yo me estaba preocupando porque yo decía, ahora aquí va a pasar. Pero menos mal que fue una muerte, este, ya de vejez. Pero yo no me sentía como preparada. Porque dije, de repente me hice algo fuerte. Pero no, y me subo de frente y me dijo, y me dijo, ay, ya, en paz, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿dónde estás? ¿Estás en la luz? Sí, estoy en la luz. ¿Cómo muere? Vejez natural. Ella estaba, ¿no? Ok. Pero no estaba, no era vieja, sino que simplemente murió porque, pero estaba en lío con ella. Ok. Cuando ella murió, ¿no? Pero entonces ahí fue cuando le dije, pero entonces preguntemos a los maestros. Pregúntales, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿No? ¿Cuál es tu aprendizaje? Y ahí pues está todo el mensaje que le dio. ¿Nos quieres platicar el mensaje? Ay, mi letra es como corrida. Siempre va a estar allí. No te afermes. Suelta. Nada te pertenece. Aprende a suelta. Sí, imagínate. ¡Wow! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!